Bueno, y alguna de las cosas lindas que tiene hacer este programa Citas de Radio es el privilegio y la oportunidad de hablar con gente que nos han inspirado en la fundación de este proyecto y a lo largo del camino. Eres ingeniera industrial, es editora de la revista Sofía y para mí es un orgullo y es un honor presentarla al aire. Le doy la bienvenida al programa a Cristina Miggens, que está en línea. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí Elisa Peirano, ¿cómo andás? Hola, Cristina, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, pero se me cortó, se quedó mudo el teléfono. Bueno, bienvenida a Citas de Radio. Aquí Elisa Peirano y Angie Sanz te saludamos. Bueno, buenos días a todas y a toda la audiencia. Cristina, escuchábamos recién tus palabras en el cual llegaste a plantear una paradoja, una paradoja universal en el cual el mundo tiende a ponerse en sintonía con la naturaleza, con la ecología, con los animales, con aquel débil que sufre. Y sin embargo, en esa misma tendencia, el niño no nacido no está contemplado entre los más débiles, sino que avanza hacia el otro lado del mundo, ¿no? Y fue muy impresionante tu idea esa de que el lugar más peligroso para un bebé es el lector de la propia madre. Así que te invitaba a que me cuentes cómo te sentiste vos dando este testimonio de conciencia en la comisión de la legislatura. Bueno, como dije ahí, está en el audio, yo empecé a plantearme este tema hace 24 años, cuando ya se trató el tema, que era la reforma constitucional, un debate más o menos como este, porque era el momento en que se podían hacer cambios y eventualmente incluirlo. Y como estudié ahí, yo tenía una mentalidad muy fuertemente lógica, racionalista, así que era eso, por lo menos racional, era ingeniera, cuatro años la tenía más desde ese lugar. Así que ahí argumenté sobre la puja entre dos sujetos que tienen dos derechos y que uno tiene un derecho muy superior al otro, pero no tiene poder para sostenerlo. Los derechos se sostienen con fuerza, es lo que los americanos llaman law enforcement. Si vos no tenés manera de hacer cumplir una ley, es letra muerta. Y acá en los hechos, un niño por no ser no tiene fuerza física, no manifiesta, no agota, no corta calles, no genera ese tipo de actividades menos sobre su madre. Entonces, a mí me parecía que esto era una aberración jurídica, porque jurídicamente consagrar la ley del más fuerte es darle el poder a los poderosos. Y que me parecía que desde la Revolución Francesa en adelante, la humanidad estaba buscando precisamente proteger a los débiles de los abusos de poder, de los poderosos, todos, casi sin exclusión de ideologías económicas o políticas. Ese ha sido el avance de la humanidad, o sea, se eliminó la esclavitud, el trabajo infantil. Y hoy en día, o sea, nos parecía imposible muchas cosas que hasta hace 100 años lo eran. Entonces hubo un avance en la conciencia universal, en los derechos de los más desprotegidos, inclusive en otro país. Los gays, la naturaleza, o sea, más y más tenemos conciencia. Talar un árbol, eso no se hace. Claro. Uno es capaz de defender la vida por una ballena, un ornitorrinco, como digo yo. Cuidamos un ornitorrinco y no cuidamos niños por nacer. Como que ahí quedó un reducto, algo oculto, que para mí tiene muchísimos intereses económicos acá y en el mundo, y que ha ido llevándonos a esta cosa que para mí es, además, lo que digo en esta columna de 24 años después, que es un símbolo, simbólicamente que el lugar más inseguro para que un ser humano sea el vientre, el útero de su mamá, me parece que de verdad es tocar fondo. Porque ya 56 millones de niños por año mueren en situaciones de aborto legales o ilegales. O sea, a ver si tomamos la dimensión. Nos horrorizan los holocaustos, Hitler, etc. De esto no se habla, y esto es 56 cada año, ¿no? No una vez, segunda guerra, no, no. Entonces, estoy convencida que la humanidad fue creciendo en conciencia, en montones de cosas, y le queda esta piedra en el zapato, ¿no? La termina de ver, que no es por ahí. Y entonces, bueno, creo que las mujeres, y sobre todo las argentinas, ¿no? Me gusta la idea de pensar que la Argentina puede ser contracultural. Y decir, no, cuando todos dicen sí, nosotros nos paramos y decimos que no. Claro, eso te iba a preguntar, porque si uno ve el mapa que varios medios han presentado de los países en el mundo en el cual está legalizado a favor del aborto, realmente pareciera como Argentina y algunos países del tercer mundo quedan como reductos en los cuales todavía no se votó, pero pareciera como un destino al cual no vamos a poder escapar, porque los países desarrollados o el primer mundo ya lo tienen como resuelto a ese tema, ¿no? Es como un péndulo que parecía que no podemos evitar llegar. Es que me parece que es el contrario. Me parece que justamente estamos tocando fondo y alguien tiene que pegar la patada en el fondo y subir. Claro. Y como terminé mi ponencia en el Congreso, de todo laberinto se sale por arriba, dijo Marechal, ¿no? Y creo que la humanidad lo que está buscando no es derechas o izquierdas, es arriba. Arriba. Tenemos que elevarnos, tenemos que cambiar la visión, tenemos que plantearnos las soluciones de una perspectiva muchísimo más amplia que la que es la razón o el individualismo o el deseo. Y la verdad que la gente que habla de los casos extremos, de los casos no sé qué, yo digo, esos casos extremos ya están en la ley actual. A ver, que esto quede claro. La ley actual contempla muchísimo de los casos que nosotros podemos, y yo tampoco me voy a poner a debatir, si quisiera cambiar esta ley para hacerla más restrictiva. No me meto con la ley actual. Digo, ampliarla es realmente tratar de abrir el viva la pepa para causas. De hecho, se demostró, lo presentaron otras ponencias de médicos en el Congreso, que las curvas de 120 años, en 30 años en Europa, la curva de crecimiento de los abortos fue exponencial, aumentó. Para muchas en la generación es directamente una forma anticonceptiva posterior. O sea, no es cierto que disminuyen los abortos, no es eso lo que dicen las estadísticas globales. Entonces, bueno, a mí me parece que la Argentina tiene una oportunidad única. Nosotros siempre creo que los argentinos somos como originales para bien y para mal, creativos, hacemos cosas fuera de los estudios estipulados, y que acá podemos también salirnos del molde, romper el molde y decir algo diferente. Levantar la bandera de la paz. De verdad, lo que trato de decir es que para mí es un síntoma de la violencia de la sociedad. Vivimos mirando la violencia, nos organizamos de la violencia, pero de esto no nos organizamos. No nos parece que es violento. Entonces, empezar por lo mínimo, ok, vamos a lo más mínimo de lo más mínimo, y del gesto para mí simbólicamente más fuerte y más grave, es esto. Y arrancar de ahí como una nueva era, una nueva cosmovisión, donde se respeta, sí, también los animales, el río, los árboles, pero también una indefensa niña por nacer. Cristina, cuando arrancaste tu ponencia, te definiste como feminista desde la primera hora, que fuiste educada en el feminismo, y la verdad es que después hablaste de que el aborto está en contra del espíritu más fundamental del feminismo, y yo como mujer, que trabajamos con un grupo de mujeres, que bueno, tenemos como nuestras ideas propias, y creemos que, por supuesto, en la igualdad de dignidad entre hombre y la mujer, no me he sentido para nada representada en general por las feministas que veo en los medios, que las percibo violentas, que digamos que no, pareciera como que no comparto valores de lo que ellas defienden, que es el feminismo, y me sorprendió tu definición porque pensé que no compartía nada con la feminista, más allá de que soy mujer, ¿no? Entonces, realmente fue alumbrador tu declaración, y está bueno ver que existen ramas, ¿no?, del feminismo. ¿Perdón, qué? No, no, que está bueno que existen ramas, sí. Por supuesto, por supuesto, pero lo que yo ya había escrito en Sofía en Otoño, había dicho que a mí me había siempre sorprendido que la asociación entre feminismo y aborto fuera tan, digamos, tan poco cuestionada, porque se daba por sobreentendido esto, cuando en realidad, en mi opinión, es lo contrario, no solamente es falsa, es decir, es una estrategia que como estrategia de campaña ha sido bastante útil, pero es falsa porque somos millones de mujeres las que estamos en contra del aborto, y que a la vez defendemos nuestros derechos, salimos a trabajar, estudiamos, hay cosas que queremos cambiar, pedimos leyes por licencias, por paternidad, qué sé yo, estamos peleando derechos o iguales salarios. No, aborto no es una demanda que tenga que ser asociada al feminismo inclusivamente, pero además es contradictorio, en mi opinión, como si te hicieran las notas esenciales, es el espíritu del feminismo, fue precisamente cuestionar la prepotencia del poder, del varón, del patriarcado, que eventualmente nos aplata, nos discrimina, nos quita derechos, vos podés votar, vos no podés votar, no, no, para, a ver, yo, ¿no? Entonces nosotros pedimos respeto, y después cuando nosotros tenemos el poder sobre uno más pequeño, hacemos lo mismo. Entonces yo creo que eso además nos quita una enorme autoridad moral para cuestionar la violencia de los varones cuando nosotros somos capaces de ejercer, y aparte lo reivindicamos como que las mujeres podemos ser violentas si eso es mi cuerpo y hago lo que quiero. Entonces, hasta inclusive ideológicamente, me parece que es contradictorio. Ahora, ¿cómo explicas la falta de responsabilidad asumida? Porque no es que el embarazo cae del cielo, digamos, todo el mundo sabe cómo se genera un bebé, pero ¿cómo explicas esa falta de responsabilidad sobre la acción propia que pareciera no estar presente en quienes abogan por el derecho a abortar? O sea, como un derecho lo plantean, ¿no? Mirá, yo creo que es un tema muy largo que excedería a esta entrevista. Yo creo mucho en el inconsciente, en los actos fallidos. O sea, me olvidé, entre comillas, de tomar la pastilla. Cualquier psicoanalista cuestionaría eso. Me olvidé, me distraje. Creo que hay algo que las mujeres no están diciéndose de frente, es que desertaron de los femeninos, se olvidaron del alma, de los valores más profundos, más profundos, porque hoy las mujeres no quieren la sabiduría, quieren el poder. Algo que contradice todas las culturas milenarias, en todas las culturas, la mujer era como la sabia de la tribu. El poder, el cacique, puede ser el varón, todo bien. No, ahora todas quieren ser caciques. Entonces ahí hay algo, hay como una... Yo digo un extravío. Bueno, me baso muchísimo en mis estudios en Jung. Jung habla del alma como si fuera una brújula. El alma te orienta. Cuando vos no te conectás con esa parte tuya muy profunda, podés tener todo el poder, dinero, empresas y cargos públicos, pero no estás orientada en la vida. Estás como una brújula que no funciona. Yo creo que en muchas mujeres, desgraciadamente, es como que nos fuimos al otro polo. Y de lo que se trata es tener las dos cosas. Yo digo que está muy bien. Yo soy ingeniera industrial. Me encanta mi carrera. Ejercí como más de 10 años. Me sigue sirviendo tener una cabeza racional. Me sirve para interactuar con varones y conectarme también con eso. Pero me parece que lo grave que está pasando acá y en el mundo es que las mujeres no están conectando con su lado femenino. Y por suerte hay varones que están conectando con lo femenino. Entonces ahí se está produciendo este cruce. Pero bueno, en todo caso es un tema complejo. Yo no quiero juzgar a nadie, ni mucho menos condenar. Cada mujer sabrá si es que va a abortar o abortó, por qué lo hizo. Creo que mi deber, en todo caso, como persona mayor, como me presentaste, es esto, creo que uno puede ampliar la conciencia con los años y a veces el consejo de los ancianos no quiere ser útil para la gente joven. Y escuchar, escucha tu alma. Y casi seguro tu alma te va a decir que no. Tu razón te está pidiendo esto. Tu alma te contesta profunda, intrínsecamente que no, que no es por ahí. Hay un testimonio muy valiente, no sé si lo escucharon, de una mujer de la vida 31. Que sus padres la obligaron a abortar a los 16 una vez y después se volvió a quedar embarazada y vivía en Comodoro de Rivadavia. Y la pareja de ella le pidió que abortara, no sé qué. Y ella agarró la plata del aborto y con eso se vino a Buenos Aires. Y tuvo su hija, felicísimamente. Y después, bueno, tuvo una vida fantástica y más creo que se casó con este señor y todo. Pero digo, no le hizo caso. El tema es que nosotros le hacemos demasiado caso. Muchos abortos son inducidos por la pareja, por la familia. Y creo que las mujeres tenemos que escuchar nuestra voz interior. Nuestra voz interior. La que quiera lo llamará Dios, la que quiera lo llamará conciencia, lo llamará guía. Es tu guía interior. Y de seguida difícilmente te va a decir mata a tu hijo. Bueno, Cristina, nada más que agradecimiento a que primero te hayas presentado en el Congreso, hayas oído tu conciencia y hayas dicho esas palabras. Y segundo, agradecerte por esta comunicación que nos inspira, que nos deja pensando y que seguramente le hará servido a los oyentes y nos dejas pensando a todos. Bueno, María de Dios, yo les agradezco a ustedes. La verdad que no estoy dando notas a nadie, pero a ustedes sí. Muchas gracias. Amigas de la casa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo enorme. Bueno, y así pasaba Cristina Míguens por acá. Una persona grande, por donde se la mire.